Universidad de Chile, el equipo más representativo del país, el cuadro que agrupa las más diversas clases sociales, religiosas y de pensamiento, y sin ninguna duda, el club nacional que despierta las más grandes pasiones. La U supo de un proyecto que comenzaba a dar frutos en 1959, con una plantilla plagada de hombres formados en casa, jugadores que maravillaban por sus condiciones futbolísticas y que supieron no sólo brillar con el chuncho en el pecho, también fueron capaces de formar la estructura de lo que sería la selección chilena que obtuvo el tercer lugar en el mundial de 1962. Sí, hincha de la U, sabemos que sabes, nos referimos al ballet azul. Ese hermoso equipo que logró seis títulos entre 1959 y 1969, que se dio el lujo de vencer al Inter de Milán en su propia cancha y que paseó su magia por México, y hasta en Marruecos, donde se dio el gusto de ganarle al propio Botafogo de Garrincha. La llama se apagaría en 1969, el último título conseguido por el ballet, justo el año que nacía Luis Musri Sarabia. Musri soñaba con jugar en la U, y cumplió su sueño en 1979, cuando se fue a aprobar a la escuela de fútbol de Universidad de Chile, que dirigía Fernando Riera. Aunque la U formaba a jugadores, no lograba salir campeón, y año tras año, seguía creciendo la deuda. El desorden administrativo hizo que el club cayera en un pozo, y esto se tradujo en el doloroso descenso de 1988. Ahora, el gol de Vergara, el 2-1, aprovechando una falla de la defensa. El resto lo vivimos detrás del arco de acuna. La impericia o mala fortuna que impide que la U logre oportunamente la igualdad para aspirar a algo más. El empate ya no sirve. O'Higgins y Unión están goleando. Los azules se pierden goles. El árbitro Guerrero no sanciona una mano de un defensa de Cobresal. Era penado. El reloj avanza, quedan dos minutos, y en la agonía el empate de Jorge Pérez, que no sabe a nada. No sirve. Hay tres minutos de descuento, pero la U no alcanza. Es el descenso, por primera vez en la historia. Y en la misma cancha, algunos jugadores aún no perciben, no comprenden la fría realidad de la diferencia de los... Musri era joven, y vivió con dolor la peor derrota del club en su historia. Pudo cambiar de aires, pero se comprometió junto a sus compañeros a que había que salir adelante y reponer al equipo al lugar que se merecía. De la mano de Luis Ibarra y Leonel Sánchez, en 1989 Universidad de Chile jugó en el ascenso, y logró volver a primera división en Curicó, luego de vencer al local por tres goles a cero. ...85, el 3 a cero, y darle ya la clasificación al fútbol de honor por parte de la Universidad de Chile. El retorno al fútbol grande por parte de la U no resiste la hinchada, no resiste el público, todos comienzan a celebrar. Luis Ibarra era el técnico, asistido por el gran Leonel Sánchez, y el público se va a apoderar de la celebración, todos en el estadio. Un minuto 85 ocurría cuando se produjo esto. El árbitro... Se había pagado la deuda, pero Luis Muzri quería más. 1990 y 1991 fueron años para el olvido. La U se salvó del descenso en ambas ocasiones, teniendo incluso que jugar la liguilla de promoción. Con René Orozco como nuevo presidente de Corfuch, llegó Arturo Salah, el hombre que fue capaz de ordenar la casa en un proyecto que se llamó La Nueva U. Luego de dos temporadas, donde la U pasó a jugar liguillas de Copa Libertadores, el año del salto era 1994. Pero para la U todo es difícil, y Arturo Salah tuvo que abandonar el barco al aceptar una oferta del Monterrey de México, quedando en su puesto Jorge Socias. El comienzo fue difícil, pero el equipo se afirmó y comenzó a ganar. Se hizo fuerte y no lo paró nadie. El 18 de diciembre, la U ganó el torneo en El Salvador, y con ello las vidas de Universidad de Chile y Luis Muzri se unieron en penas y alegrías. Te invitamos a conocer, 25 años esperamos, el libro de Luis Muzri. Muzri.